Después de una semana casi separados, ha vuelto la dupla, porque cuando Nuria estuvo de vacaciones, Paula arrancaba la columna sola, hoy vengo a hacer de partener otra vez. Gracias por recibirme. Me encanta que te es. Gracias por recibirme. Gracias hermano, vos por no abandonarme. ¿Y qué trajiste hoy? En primer lugar quiero saludar a todos los voluntarios de nuestro país, porque es el Día Internacional del Voluntariado, y sabemos que hay más de 9 millones de personas que realizan actividad voluntaria. Así que un abrazo y alentarlos y aplaudirlos por lo que hacen. Claro que sí. Y bueno, llega Navidad, hay muchas acciones para contar y para transmitir, y vamos a poner foco hoy en una especial, es Cilsa, una ONG que trabaja por la inclusión a la hora de hablar de discapacidad, y además tiene hogares, 34 hogares en nuestro país, y una alianza con una empresa, una marca de adolescentes, MOA, seguramente las mamás y las adolescentes saben de qué estamos hablando, y se unen para una acción de Navidad que nos cuentan ahora mismo. Valeria Garay, bienvenida. Daniel Stolar de MOA, Valeria de Cilsa. Que nos cuenten esta alianza linda, cuando se une una empresa con una causa, ¿no? Y bueno, la verdad que es un placer. Nosotros venimos trabajando ya con MOA desde el año 2009, así que año tras año vamos renovando el compromiso. Y este año, bueno, por primera vez, estamos juntos en Navidad, y con una acción que está en todo el país, en todos los locales de MOA. Bueno, Daniel sabe bien cómo es la campaña, y todo lo recaudado, que son ropa, útiles, y todo lo que las personas lleven a los locales, va a ser donado a los hogares de Cilsa, que están en todo el país también. Y que atienden a más de 2.000 chicos. Exactamente. Sí, ¿cómo lo implementan, Daniel, ustedes desde la empresa, desde los locales de MOA? Bueno, en realidad, simplemente lo comunicamos, y les pedimos a la gente que nos traiga los útiles, nos traiga la ropa que nos usa. Nos pareció importante, más que nada, desde la generación de conciencia, al trabajar con adolescentes, y en esto que comentabas antes de los voluntarios, es como un público muy permeable a aprender este tipo de cosas. A veces, como marca, nos escuchan más que a los maestros, o a ese secundario. Con lo cual, nos pasa que nos interesa muchísimo que las adolescentes adquieran esto desde muy jóvenes, y que sepan que, así como ellas, que compran su ropa, etc., que hay un montón de adolescentes que no tienen esa posibilidad, y bueno, tratamos de trabajar en la generación de los valores de eso. ¿Cómo fue Daniel en el momento de decidirse a colaborar y a meterse en este tipo de campañas? Que muchas empresas lo hacen, pero muchas no lo hacen. Bueno, me da un poco de orgullo contar que no salió de responsabilidad social empresarial de la empresa. Es algo que se trabaja hace cuatro años en intentar ahora que internamente el resto de las personas de la empresa empiece a pensar con esta cabeza. Me pasó específicamente que las personas responsables de marketing y de imagen de la marca se comunicaron contando que tenían la idea esta y con quién se podría trabajar. Ahí que, bueno, al trabajar tanto con Cilsa y con el tremendo trabajo que hacen hace tanto tiempo, se nos ocurrió llamarlos. Una iniciativa que nace del equipo de trabajo, donde trabajan todos ustedes, y es muy bueno, tanto cuando surge como de la dirección o así mismo de los colaboradores de la empresa, ¿no? Sí. Una iniciativa de acción social. Yo creo que es más fuerte todavía cuando surge de alguien que quizás no trabaja específicamente de este área. Es como cuando la gente de compras me llama y me dice que tiene ganas de comprar un tipo de bolsa que no sea tan plástica o que... Que contribuir al medio ambiente. Exactamente. Sí. Valeria, ¿cómo es la campaña? Amiga Invisible. Me encantó el nombre. Amiga Invisible Solidaria. Solidaria, sí. Bueno, Daniel decía el tema de la concientización. Nosotros como organización que venimos trabajando con la concientización por la inclusión, nos beneficia muchísimo a la hora de ir a las escuelas, a las universidades. Esto de que ya se genere... A mí la otra sorpresa que decía Daniel era que nos llame una empresa para invitarnos a una campaña, cosa que no pasa muy seguido. Sí, la ONG... Porque la verdad que... Claro, nosotros somos las orejelas que llamamos. Ustedes tienen que llamar seguramente 20, 30, 40 miles de llamados para explicarles, decirles qué es y demás y que de repente un día alguien atendió y no es broma, nos están llamando para ellos colaborar de la nada, debe ser bueno. Bueno, digamos, son dos cuestiones bastante importantes que creo que marcan la diferencia de cómo estamos trabajando y cómo se está sembrando. Creo que como sociedad me parece que estamos madurando, aprendiendo y creo que asistimos a esta alianza de sectores privado, NG, tercer sector, o sea, creo que ya está como cada vez siendo... Más común, sí, más normal las iniciativas. Y sobre todo esta franja de adolescentes, como decías vos, Daniel, el hecho de que salen y compran, muchas tienen esta oportunidad, ¿no?, familiar y personal de salir a comprar y entender que hay otros que no tienen ese recurso. Por eso a la hora de donar, qué bueno sería, o que donen algo, por supuesto, en muy buen estado o nuevo. Ajá, claro. Ya que hagan la compra también en Moa y en todos los locales, pero que donen en el mejor estado posible, ¿no? Sí, hay algo que nos sucede con la marca, que quizás es patológico, pero nos llegan mails que hablan de Moa te amo, como que el tipo de fanatismo que tienen las adolescentes con la edad esa nos da la pauta de que más allá de la indumentaria, de cómo se la atiende, etcétera, hay algo de los valores que es muy importante que las marcas que trabajan con adolescentes se hagan cargo y se responsabilicen de eso. Valeria, ¿hasta qué día están y cómo es el reparto y hasta qué día están con las donaciones, recibiendo? Imagino que después es a full repartiendo, así que debe ser toda una movida que tienen que hacer. Sí, bueno, justamente nos apoyamos en los voluntarios para hacer toda esta campaña. Estamos hasta el 15 de diciembre, en realidad hasta el 15 de diciembre hay tiempo para donar, para acercarse a los locales y a partir de ahí, en esa semana, hacemos un trabajo muy rápido de clasificación con voluntarios en todo el país y en todas las oficinas de CILSA y a partir de ahí empiezan los festejos, más o menos cerca del 20, en los distintos lugares para poder entregar esas donaciones que llegan a través de la campaña. Y por supuesto que vamos a hacer un festejo y vamos a ver si podemos invitar a algunas personas que puedan de MOA para un poco cerrar el circuito, porque está bueno ver que todo este esfuerzo que uno hace y toda esta comunicación llega a destino, que creo que es lo importante. Los felicitamos. En los locales mismos de MOA llevan la donación allí. Y después nosotros hacemos la logística y bueno... Montan todo y después la repartan todo. Vamos a las oficinas y a partir de ahí los destinamos a los distintos hogares de acuerdo a la cantidad. Bueno, que haya muchas amigas invisibles, solidarias. Pero claro que sí. Seguro. Y que sigan llamando a otras empresas, no te pongas celoso cuando... No, no, no. Me encantaría, que nos copien todos. Que copien todos. Que copien, que copien. No somos exclusivos. Eso es para exclusivos. Gracias chicos a los dos. Gracias 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 por ver el video